La fuerza de los roles y de los estereotipos sexistas sigue siendo muy fuerte y sigue teniendo, evidentemente, consecuencias materiales sobre la vida de las jóvenes muy grandes. Ayer celebrábamos, sin ir más lejos, el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, que nos recuerda que estos prejuicios machistas siguen apartando a muchas mujeres de la investigación en la ciencia más punteras. Y, de nuevo, aquí, en la base de las formas de violencia que sufren las mujeres en nuestro país, están los estereotipos que hablan del amor romántico, que puede llegar a ser tan peligroso, que defienden que se es más hombre por ser más violento y por hablar más fuerte a tu pareja, que sitúan a las chicas como objetos pasivos ante las relaciones efectivos sexuales, que las tienen angustiadas continuamente y juzgadas continuamente por su aspecto físico, que incluso las llevan a aceptar en muchísimas ocasiones relaciones sexuales que directamente es que no quieren mantener. Y este estudio, a la vez que nos muestra, nos enseña que las chicas saben más y que detectan mucho mejor la violencia machista, nos muestran que eso no nos libera de sufrirla. Y, sobre todo, que muchos varones jóvenes no perciben la gravedad de sus propias conductas en pareja, muy especialmente cuando hablamos, de lo que os comentaba anteriormente, del abuso de control y de abuso psicológico frente a sus compañeras. Gracias.